¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a resolver división de potencias de igual base pero con diferente exponente. En este caso, para este caso vamos a aplicar la siguiente propiedad, me dice que si tengo una división de potencias siempre y cuando la base sea igual, copio la base y resto los exponentes, nada más, pues eso es lo que aplicamos aquí. Empezamos por este ejercicio, este es el más sencillo y es el más común de todos, esto es común en cualquier tipo de ejercicios que vengan de potencias, entonces tenemos 2 elevador a 9 partido 2 elevador a 6, copiamos la base porque es la misma, ponemos el 2 y restamos los exponentes, 9 menos 6, siempre vamos a tomar primero el exponente del numerador y le vamos a restar el del denominador, ese es el orden, 9 menos 6 es 3, de tal manera que aquí me queda 2 elevado a la 3 y ya está el resultado, así de fácil. No vamos a desarrollar la potencia porque a veces los exponentes o las bases son muy grandes y por lo tanto los números que resultan son demasiado largos, lo vamos a dejar como una potencia ya, si ustedes quieren pueden desarrollar la potencia. Aplicando la misma propiedad al segundo ejercicio obtenemos lo siguiente, copiamos la base y restamos los exponentes, 8 menos 5, vuelvo a repetir, al numerador le restamos el denominador, 8 menos 5 es 3, de tal manera que esto es 11 elevador a 3, vean lo fácil que es resolver este tipo de ejercicios, pero hay casos muy particulares, que ya vamos a ver el tercero es uno de ellos, aquí aplicamos la misma propiedad, copiamos la base y restamos exponentes, 6 menos 11, pero ya se dieron cuenta de algo y es que el 11 es más grande que el 6 y el 11 resta, de tal manera que el resultado de esta operación deberá ser un número negativo, 5 elevado a la menos 5, 6 menos 11 da menos 5 y esto lo puedo dejar como respuesta, pues no. En matemáticas los exponentes negativos no se admiten como respuesta, por lo tanto hay que convertir este exponente en un exponente positivo y cómo lo hacemos, pues a través de una propiedad que me dice que si tengo una potencia con exponente negativo, lo que hago es invertir esta potencia, de tal manera que el exponente ahora es positivo, pues eso vamos a aplicar aquí, voy a tomar esta potencia, la invierto, coloco el 1 y ahora en el denominador va 5 elevado a la quinta potencia, pero el exponente ahora ya es positivo, por lo tanto ahora sí será mi respuesta. Si este vídeo les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.